Uno de los mayores recursos que tiene el Ecuador es su biodiversidad, por lo que es fundamental impulsar la protección e investigación. La Cenecida aportó para este objetivo con el proyecto Arca de Noé, que abarca el estudio de 10 áreas protegidas del país y a través del cual se encontraron más de 76 especies nuevas y la elaboración de 85 publicaciones científicas arbitradas, de las cuales 77 son indexadas en revistas internacionales. Adicionalmente, y en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Biodiversidad, se presentó al país la Agenda Nacional de Investigación de Biodiversidad, herramienta importantísima para el desarrollo sostenible del Ecuador.